Uno de los delitos más comunes en Chile es el robo de aparatos electrónicos de tecnología de pinto. Sin embargo, muchas veces una denuncia con pocos antecedentes impide hacer una buena investigación. Por ejemplo, a diciembre del 2015 en Chile hay más de 26 millones de teléfonos celulares. Muchos de ellos iguales al tuyo, pero donde el número IMEI es único para cada aparato. Los números de serie de tus distintos equipos tecnológicos son similares a los de tu cédula de identidad, es decir, irrepetibles, por lo que son esenciales para identificarlos. El simple hecho de guardar e informar los números de serie de esos equipos es clave para que la PDI pueda desarrollar mejor su trabajo y aumenta las posibilidades de encontrar esos aparatos tecnológicos. Más datos permiten un mejor trabajo policial. Anota tus números de serie. La información de tus equipos es clave. ¡Gracias! ¡Gracias!